Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más en un parkour en el que chicos, chicas, es la primera vez que uso un vehículo de estos Es una locura, así que quedaros hasta el final del vídeo porque no sé si vamos a poder llegar hasta el final, lo he intentado hacer con gentecillas Solo que es tan, tan, tan imposible que nos vamos dando de hostias y he preferido hacerlo solo ya que al final en todos los parkours pues al final acabo yendo solo o con una ventaja abismal Entonces he preferido hacer este parkour solo, vamos a ver si lo podemos conseguir ya que es bastante, bastante guapo Así que como ya digo, quedaros hasta el final del vídeo y dejar un buen like en este vídeo si os gustan los parkours con vehículos raros como estos Y no te olvides de suscribirte si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo y si ya estás suscrito recuerda recomendar este canal a un amigo para que así juntos seamos más en la familia Seamos una familia mucho más grande, fijaos en la oruga, o sea lo que es las ruedas, como se adhiere al vehículo, como se adapta a lo que es, ¿sabes? Madre mía que locura, ¿vale? Esto de aquí lo hemos pasado antes y me he quedado en un lugar que no sé exactamente como se hace Y he preferido, como ya te digo, o sea, he preferido hacerlo yo solo, o sea, ¿veis? Se están uniendo porque se han quedado en plan, bueno, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, yo no tengo ni idea, quiero intentar llegar hasta el final Me he quedado aquí pillado, vamos, vamos Mirad, me he quedado en ese tubo de allí al fondo, en ese punto me he quedado literal, ¿eh? O sea, no he hecho más A ver si puedo moverme Me he quedado aquí pillado Me pongo nervioso de la presión de mis suscriptores Lo que pasa es que antes me ha pasado una cosa súper rara que he reiniciado y se me ha cambiado el color del vehículo Bueno, ahora estoy teniendo el mismo color del vehículo Vale, a ver, resulta de que hay que coger por aquí ¿Vale? Hay que coger por aquí con mucho cuidado, con delicadeza ¿Veis? Aquí hay nitro Y hay que hacer esto al revés La movida es que yo creo que lo que viene, lo siguiente que viene, vale Yo lo voy a hacer, ¿vale? Y vosotros os vais a quedar mirando, os vais a quedar alucinando, ¿vale? Así que yo os lo voy a enseñar Este vehículo me mola muchísimo, o sea, yo no sé dónde se vende Ni si se vende o no Pero me parece, me parece brutal este coche Me molaría muchísimo No morirme, ¿sabes? Eso es lo primero Ah, toma Y además cojo un nitro Me molaría muchísimo comprar este coche y tunearlo Mirad, ya me ha cambiado, ya se me ha cambiado el color Ya se me ha cambiado el color No tengo ni idea de por qué, pero se te cambia el color, o sea Supongo que es del susto Que te cambia hasta incluso el color del coche, ¿sabes? Vale, vamos bien por aquí Miramos No, 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 no Vale Cuidado porque sí Acelero mucho Eh... Se me mete el nitro Bueno, el nitro está justo por aquí Así que vale Miráis Mirad, o sea, estoy viendo las líneas Por las que no debo de pasar Por donde he pasado antes Ese es el error por donde he ido antes Ahí está Ahora sí lo estoy haciendo bien Vale, quiero probar Simplemente quiero probar, o sea Esto lo he hecho bien, ¿vale? Ok Muy guay Muy divertido Ahora vais a ver Qué es lo que sucede Ostras, me acabo de comer aquí unas ruedas Bien ricas A ver Vamos Y no para de unirse, gente Porque es que me he salido O sea, ha sido en plan Mira, ¿sabes qué? Ahí está Vale, esto es fácil Aquí es donde me he quedado En estos tubos de aquí me he quedado Y se me ha hecho súper raro Porque, o sea Vale, para empezar me he quedado aquí pillado No podemos llegar hasta Hasta el punto siguiente No tengo ni idea de por qué Mira, se me ha puesto Se me ha vuelto Se me ha vuelto a poner el color verde A ver, aquí hay un problema, tío Otra vez Me he vuelto a caer Me cago en todo Resulta que Ahí no podemos llegar Otra vez blanco Pero bueno ¿Qué me está pasando? A ver, voy a ir lentito Ahí está Ahora no llego A ver, paciencia, chicos Paciencia porque aquí es donde me he quedado antes Y no he podido hacer más ¿Vale? Entonces A ver Lo primero que voy a hacer va a ser Ahí está Mirar No podemos llegar hasta ese punto Porque todos estos son frenos ¿Sabes? O sea Vale Mi teoría es Es que éramos seis ¿Sabes? Haciendo parkour aquí Mi teoría es Si le metemos turbo O sea Así Si hacemos esto así Ah, pues tampoco llego Yo creo que sí O sea Simplemente tengo que No sé Probar Creo que sí que llegamos A ver Bueno La estoy liando un montón O sea La estoy liando un poco mucho Es que éramos Éramos muchísimo Era imposible Entonces he preferido hacerlo yo solo Y ahora invito a Mis queridos suscriptores Que la verdad No me fallan nunca Cada vez que los invito He quedado tripillado A ver Aquí hay que acelerar Sin frenar Vale Bien Y según veo Si voy por aquí Tampoco 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 Vale Ojo chicos Que ya sé cómo es Fijaos Que O sea En la vida En la vida Sabría yo Que es así En la vida En la vida Hasta luego Hasta luego Venga ya No Es que no se puede Es que Hola chaval Venga hasta luego Madre mía Pues la verdad es que O sea Si no llego a saber O en plan Pensar cómo se hacía eso Me vuelvo loco Me vuelvo loco Y aquí todos los suscriptores Llegando al punto Y es que nadie llega ¿Sabes? Madre mía Bueno En fin Seguimos ¿Vale? Seguimos Como si no hubiera pasado nada Ojo Que no podemos Hacer esto bien Un segundito ¿Vale? Vamos a intentar subir esto de aquí Vale Poco a poco Vamos Uf 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 Dios mío Qué dificil Qué dificultad Vale A ver Me pone muy nervioso Eso de que cambie de color ¿Sabes? El coche Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ir Haciéndolo bien ¿Sabes? Voy bien Por aquí Vamos Vamos Bien Ahora Uf Como odio yo este tipo de cosas Tío Es que este coche Se va mucho Me interesa muchísimo Comprarme este coche O sea Me mola Me mola muchísimo Si quedo primero Si quedo primero No me lo compro Como estoy solo Pues Me lo voy a comprar igual Vale A ver Con cuidado Con cuidadín Con cuidadín Con cuidadín Esto de aquí Por aquí Bien Vale Ok Vale Esto es fácil ¿Qué es lo siguiente? Esto Cuidado Frena Vale Vale Esto es fácil Se podría decir Que es fácil Vale Aunque tiene un Poco de dificultad Vale Esto es fácil Subir Cogemos el punto Bien 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 ¿Qué es lo siguiente? Pues nada Un rulo De De venga Y vámonos Hola chaval Bueno Bueno Se puede decir Que no es tan complicado Como lo anterior ¿Sabes? O sea que Y no llego Ay Dios mío Creo que tengo que ir Un poquito más lento Sí Yo creo que Yo diría que es eso Un poquito más lento Por aquí Así Tal cual Y llegas Son Tres veces que lo tienes que hacer O sea que Hay que ir practicando un poco Ya que estoy Pues voy practicando Mirad Es así Tal cual Pim pam Vale Fácil ¿no? Vamos a ver que tal se nos da La segunda vez que lo hacemos Y sin Y sin carrerilla Ojo Ojo Que me caigo Vale Por aquí Ah mira pues No había que hacerlo tres veces Simplemente con estas dos más Ya está Tenemos el punto Madre mía Del amor Hermoso Lo que me ha costado No espérate Espérate que Si te ha costado eso Espérate Que esto te va a costar más Ostras Pues que guapo eh Son escaleras de Como de U de skatepark Sabes De U de skate Tío Que guapada Estoy flipando muchísimo Porque es la primera vez que hago Un parkour Con este vehículo Que ni siquiera sabía Que existía este vehículo Y es alucinante La verdad Me mola muchísimo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Hola chaval Me he quedado aquí Me he quedado aquí A ver si lo podemos conseguir rápido Venga Esa ha sido buenísima Mirad esta Mirad esta Mirad esta Mirad esta Toma Ya he cogido yo la La carrerilla eh A ver que no me caiga ahora Porque si no va a ser una gracia eso Que flipas Vale esto por aquí Madre mía chaval Eso de Eso de Del freno tío Ha sido ilucinante El freno que he tenido que O sea Yo no sé como he volado Ha sido brutal O sea Realmente ha sido brutal Se pueden hacer un montón de parkours De este tipo Así que yo Ahí lo dejo Podría traer más parkours De este tipo La verdad O sea Si os gusta Traeré más Porque estas son muy Muy exclusivas Que nadie ha jugado Todavía Así que Si os gusta Ya digo Traeré más Pero para ello Tenéis que dejar Un buen like Y suscribiros al canal Así que Ya sabéis chicos Venga Vamos Una, dos, tres Por aquí Vamos Esa es Sube Vale Vamos otra vez Por aquí Una, dos y tres Uff ¿Sabes qué pasa? Que se me ha olvidado girar A ver Vale Tranquilo 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 A ver En los parkours Me suelo poner un poco nerviosito Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale A ver Simplemente tengo que coger Un poco de esto por aquí Así Y ahora sí Ya está ¿Veis? O sea ¿Por qué ponerme nervioso? Ahora puedo reiniciar Incluso y decir ¿Sabes qué? El último escalón Lo va a hacer tu padre ¿Sabes? Ahí está Venga Para la izquierda A ver qué me pide A ver qué me dice Esto es fácil Esto es fácil ¿Vale? Vamos 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 Qué guapada, tío Qué guapada Vale Vamos por aquí Con cuidado ¿Puedo tirar esto, no? A la torre No, no Sí, espérate Que el bolo El bolo El bolo se viene conmigo Me ha cogido un lazo ¿Sabes? A lo que hago voy Y me ha capturado Vale, a ver Poco a poco Poco a poco Poco a poco A ver Es que no me gusta El color blanco, tío Necesito el 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 verde El verde Espera, mira Porque con razón Me caigo y me pongo el verde Venga Ponte el verde, por favor Sí Cuando lo quieras Cuando lo pides Pues no te lo dan Pero cuando no lo quieras Te lo dan Ahora digo yo El cono me hace falta El verde Pues te lo dan A ver Este cono Digo, este Esto me estorba A la torre Pleno Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado No queremos ir muy rápido Porque no nos queremos caer ¿Sabes? Vale Esto por aquí Vale Seguimos subiendo Vale Ahí está el punto arriba Perfecto Espérate Que a mí me da la risa Subimos Y tenemos el siguiente puntito Sí señor Madre mía Lo que me está costando La vida ¿Sabes? Uf Bueno, ¿sabes qué? Voy a reiniciar Es que me tiro Me tiro yo solo Hola, verde ¿Qué tal? A ver cuánto duras, amigo Vale Ojo, ojito Ojo, piojo Que es por aquí Ahora Esto no es Muy difícil Que digamos Tenemos el punto de control Exactamente aquí arriba Así que bien Espérate que me voy a caer Un segundo No me quiero caer No me quiero caer Esto es fácil, tío Este parkour Esta parte de aquí Es digamos fácil Sí, fácil un huevo Que no me está saliendo, tío Vale Vale ¿Qué toca ahora? Oh Bajar escalones Qué guapo Me gusta Me gusta Vale, a ver Cuidado 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 que yo Esto es como un bebé Cuando baja escalones ¿Sabes? Cuando está aprendiendo Bajar escaleras ¿Sabes? El bebé Pues ahí Así Así soy yo Vamos allá Ojo, piojo Bien Me freno aquí Y ahora voy por aquí Y espérate Porque ahora hay que subir Hay que subir Y bajar ¿Vale? Esto de aquí explota Ey, amigo Cuidado ¿Vale? Creo que he cogido El nitro Un poco Un poco prematuro Una, dos, tres Y acelera Pues yo creo, amigo Que el nitro No vale para absolutamente nada Pero oye Si estás ahí Es por algo Madre mía Que susto me he dado Vale, a ver Cuidado Que si está aquí Es por algo Tío, en verdad Pues yo creo que no Porque Fijaos que puedo subir igual Porque es muy complicado O sea Realmente Se mueve mucho El vehículo este No es como un coche ¿Sabes? O sea El manejo es muy Muy, muy difícil Vale El nitro no vale Para absolutamente nada Si tal Te ayuda un poco Pero no vale para nada Cuidado porque Voy a llegar Ardiendo Ya te digo yo Ojo Este vehículo Me mola mucho Lo quiero comprar Uff Vale, Dios ¿Habéis visto eso? Como ha subido Quieto No te choques más Que me da la risa Vale, vamos Eso Vamos allá Vale, cuidado con este No te explotes Eso es Son dos explosiones Me vale ¿Sabes? Ok Además No sé si os habéis fijado En el depósito Que la marca del depósito Se llama Amigas Amigas De gas Bueno, en fin En fin Chistes malos, tío Vale, vale, vale Sube, sube, sube Sube Hacia la izquierda No Hacia la derecha Y tienes el punto Vale, vamos allá Es que ¿Veis que se gira? Que no soy yo ¡Vamos! Me la suda He cogido el punto Me la suda Es que me da igual Me quedo así Clavao Me da igual Cambiar de color ¡Ey! Soy verde otra vez Vale Ojo Acabo de reiniciar Verás tú el nitro Se voy a meter por el creador Es que esto Que llevo ya 18 minutos Yo no sé realmente Si habré cortado un poco Pero es que ¡Ay, Dios! ¡Qué paciencia! ¡Dios mío! Vale No pasa nada No pasa nada Vamos allá Que cuando yo digo Que es fácil Es fácil Hombre Venga Siguiente Cuidado Eso es Vamos allá Con un poco de concentración Todo se consigue Chicos Ahí Simplemente hay que dejar El coche Recto Y Se gira solo Aplausos Vamos Ay, yo lo que quería Era coger el punto Reiniciar Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Quieto Vamos Vamos Me hubiera molado Jugarlo con suscriptores Pero ya te digo O sea Ya habéis visto Lo difícil que es eso ¿Sabes? O sea Joder Por el amor De una madre Nada Que se va para un lado Pero es que yo no lo entiendo Es quieto No te subas más No te bajes más De las ramas De los subidos que estás ya A ver Ahora, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí No, no, no Cuidado Cuidado Ahora sí Lo tenemos Me faltan tres más ¿Vale? Me faltan tres más Chicos Venga Vamos Esto parece Parece fácil Pero no lo es realmente Cuando no has usado este vehículo En tu vida Y tiene un manejo Un poco extraño Eh Adiós muy buenas Adiós muy buenas Vamos Es que ¿Veis? O sea Parece como una moto Tío Se va para un lado Es como si Resbalase de aquí Ahí está Vamos Último punto Para subir por aquí Como aprovechado Los escalones O sea Por el medio Luego bajarlos Y subirlos Este se podría caer Ahí Gracias Chao Venga Vamos a seguir por aquí Porque esto Esto realmente ¡Eh! El final está cerca ¿Eh? ¡Ojo! Ojo Que el final está cerca Toca ser un avión Vamos allá Vamos allá Porque esto es una super mega Ultra mega rampa Super fina Vamos Vamos Aceleramos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Sí señor! ¡Dios! ¡Impresionante! Fijaos este pedazo de avión ¡Hola! En mi vida En mi vida En mi vida ¿Me oís? En mi vida He usado un vehículo como este En una carrera Yo creo que esto es el principio De muchísimas carreras Que vamos a hacer Impresionantes Con vehículos que jamás Hemos visto nunca En nuestras vidas Es brutal Es brutal Y la forma en la que hemos tenido que pasar por ahí Ha sido brutal En fin chicos Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Espero que os haya gustado muchísimo Dejar un buen like Recordar suscribiros Y compartir este vídeo con muchos amigos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un besito Un abrazo Mirarla de gente que me estaba esperando Porque es que no sabían como se hacía En fin Si queréis más Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos ¡Chao! ¡Chao!